¡Artemis y Hassan están ahí! ¡Kadir, por favor, escóndete, te lo ruego, escóndete! ¿Qué haces, Dupedí? ¡Escóndete, escóndete! ¡Silencio! ¿Qué haces, mi gran mujer? No sé por qué te estás riendo. ¡Kadir, ¿de qué te ríes? Es que... aún ahora no podemos ir al cine como cuando éramos niños. Nos reímos para no llorar, ¿verdad? Ellos siguen ahí, ¿puedes verlos? Así es, los veo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Esperar aquí hasta mañana? Deja que se vayan, luego nos bajamos. El teléfono. Seima. ¿Qué pasa, Seima? Kadir, ¿en dónde están los dos, padre e hija? Ya me estoy aburriendo. Y la cena se enfriaba, ven a casa. Es que yo... no llegaré, no me esperes. Está bien. Seima aún se queda en tu casa, ¿verdad? Sí, es que... no han podido atrapar al sujeto. También lo estoy investigando para agilizar todo. Será detenido muy pronto. Ella ya encontró un lugar seguro. Solo falta convencer a Artemis y ella se mudaría en un par de días. Eso sería bueno, Kadir. Pues, si tú quieres... deja la ventana abierta y yo me quedaré contigo por las noches. Eres un tonto. ¿Ya nos paramos? Todavía no se han ido. ¿Qué estás haciendo? A ver, niña. No quiero que juegues conmigo. Ulperia pagó su teléfono. ¿Tú estás segura de que te autorizó? Así es, Aida, estoy segura. Mi mamá ya lo sabe. Hermana, ¿dónde vas? Voy a estudiar un rato con un amigo. Deberías dormirte ya, ¿no crees? Pórtate bien con Aida. Bueno, pues con esa ropa no parece que irás a estudiar, pero como sea. Ahí viene mi chica. Bienvenida. Te lo agradezco, fue agradable. Pero pronto llegarán los niños y nos pueden ver. Así que entraré a la casa. Espera. No puedes huir así. Déjame terminarlo como lo planeé. Oh, espera. Lo haremos como aviones. Eh, ¿y si vamos al café? No tenías hambre. Se me antoja un chocolate. ¿Chocolate? Pero el chocolate no es comida. Vamos por un burrito. Pero tengo antojo. Sí, está bien, entonces vamos. Vamos. Ay, Kader llama. ¿Qué pasa, Kader? Gulperi. Oye, esto es muy difícil, Gulperi. Sabes que Yub está en el hospital. Está mal. Él repite a Gulperi todo el tiempo. Podrías venir para ayudarle moralmente. No puedo, perdón. ¿Por qué no puedes venir? No es un pecado. Está delirando por ti. Lo mantienen con medicina sedado. Mamá está destrozada, Gulperi. Lo encerrarán en una institución mental de todos modos. Él solo quiere ver tu cara, por favor. No hay nada que pueda hacer por ustedes, lo siento. Si voy con él ahora tendrá esperanza. No, no puedo ir. Que tome tratamiento. Gulperi, mírate, lo imploro. ¿O qué? ¿Tú no me aprecias ni un poco? No puedo, ¿qué no entiendes eso? Ya tengo que colgar, lo siento. ¿Qué sucede? ¿Qué quieren ahora? El Yup está en el hospital. Tuvo una crisis grave. Dice que quiere verme, pero le dije que no y tú ya lo oíste. Pero bueno, me voy a casa. Hijos, preparen la mochila que se hace tarde. Mamá, ¿sí fuiste a lo de los documentos? Sí, pero iré a hacer unos trámites en un rato. Ah, está bien. Ven, hijo. Hassan. No puedo encontrar mi tarjeta del autobús. ¿Puedo usar la tuya? No está ahí. Debe estar en mis pantalones. Buenos días. Buenos días. Los niños están aquí. Tranquilo, está bien. Vine a hablar con Hassan de todos modos, no por ti. Psst. Hola, campeón. Hassan. Mi niño. Kadir vino porque quiere hablar contigo. Buen día. Buen día. Hassan, me encargué de tu situación escolar y te lo hago saber. Hablé a la escuela de Artemis y te inscribiremos ahí. ¿Su colegio? Así es. Pero no es muy caro. No podemos pagarlo. Mejor uno de gobierno. No, está bien. Te darán una beca. ¿Qué quieres decir con beca? ¿Quién me la dará? Es un cliente mío. Lo hace por ayudar. No te preocupes. Si es así, aceptaré. Pero pagaré todo cuando me gradúe. Solo ten calificaciones altas. ¿Está bien? Muchas gracias. Estás haciendo mucho. Bedrille, podemos hablar de tu situación también. No, porque amo mi escuela. Si aprobó el examen, tal vez estudie en el extranjero durante el último año. ¿Y ya cómo sí presentaste el examen? Es que hice un trabajo, madre. Un amigo me pidió hacerle un proyecto. Bueno, entonces... Ya me voy. Que tengan un buen día. Dame esos cinco. Nos vemos, Kadir. ¿Me vas a regañar? Sí, lo harás. No, ya no lo haré. Aprendí mi lección. Solo iba a agradecerte por esto. ¿Quieres dejar de mirarme de esa forma? O no me podré detener. ¿Está bien? Estaré en el parque en el almuerzo. Y... Quiero ver a mi esposa. Dime que sí. Yo no iré a ningún lado hasta que digas que sí. Digo que sí. Que tengas un gran día. Digo que sí. Digo que sí. Cadir Aydin Artemis, ¿qué haces aquí? Me quedé sin hojas sueltas. Necesitaba para mi tarea. Pensé que papá tendría algunas por aquí. Está bien, vamos. Mamá, ¿todavía amas a mi padre? Corazón, ¿por qué preguntas eso? Solo respóndeme, ¿lo amas sí o no? Mira, cariño, tu padre y yo pasamos muchos años juntos. Fue un matrimonio hermoso y también tuvimos problemas. Pero no es fácil olvidarlo. Tu padre es un gran hombre. Bueno, ya tengo mi respuesta. Vamos. ¿Por qué no contestas? Silenciaste tu teléfono. ¡Mamá! ¡Mamá! Todos los temas que vimos vendrán en el examen, incluyendo el séptimo, ¿entienden? Sí, maestra, muchas gracias. De nada. Hasta luego. Gracias. Maestra. ¿Bedrille? Bueno, ya hablé con mi familia. Ellos quieren que haga el examen también. Tenemos el dinero, pero no sé muy bien a quién dárselo. Eso es genial, Bedrille. Tengo los formularios de inscripción en la sala de profesores. Deposita la tarifa inicial en la cuenta bancaria que te daré. Tienes que completar los formularios y traerlos, ¿está bien? Sí, maestra. Bueno, búscame después de clases. Sé que esto no está bien. ¿Por qué nadie contesta su teléfono? Responde. ¿Qué pasa, Hassan? Ah, Bedrille. ¿Sabes dónde está mamá? Quiere ir a la escuela con ella. Debe estar buscando trabajo. A mí no me dijo nada. ¿En dónde está? ¿Dónde puso los documentos? ¿Te lo dijo o no? Quiero echar un vistazo para ver si falta algo. ¿Crees que lo sé todo, Hassan? Como sea, ya sonó el timbre y tengo que irme. Deben estar en algún lado. No creo que se los llevara. Hassan Tashkine. Aquí está. No te preocupes, todo pasará, ¿está bien? Te apoyaremos en todo momento. Te curarás, mi niña. Lo harás, bebé. Siempre estaremos a tu lado. Los dos te queremos demasiado, tanto tu madre como yo. No lo olvides nunca, mi pequeña. Papá. Muy bien. Así está todo. Fecha de matrimonio, 25 de marzo de 2016. ¿Está casada? ¿Está casada? ¿Está casada? Joven, les proporcionamos los documentos que solicitaron. Podemos revisarlos si usted gusta. Eso no es posible. Aquí hubo una confusión. Necesito el documento correcto. Ese no es. Un momento. Esta es la información registrada bajo su nombre. Tome, señor Hassan. Gulperi Aydin y Ejuk Taskin. Fecha de divorcio, 10 de julio de 2015. Gracias. Sí, hasta luego. No le digas la verdad a Artemis, ¿de acuerdo? Ustedes pueden hacer lo que quieran, pero manténganse lejos de ella. Seima, entiende. El problema es que nuestra hija no afronta la realidad. Necesita aprender cómo lidiar con cualquier problema que se encuentre. ¿Lo entiendes? Ya no participemos en juegos ni mentiras. Agendemos una cita con el psicólogo. Yo hablaré con ella después y le diré que me casé. Tal vez así deje de soñar con algo imposible. Será un gran cambio, pero deberá adaptarse a su nueva vida. Como tú digas. Creo que te he dado un susto. Así es. Cierto. No te preocupes. Va a estar bien. Vamos a hacer lo que sea necesario para facilitar su recuperación. Es lo más importante. Sí, claro. Concuerdo. Pero a ti solo te interesa tu bienestar. ¿Verdad? Nada más. ¿Qué tratas de decir, Hassan? ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ves esto? ¿Cómo pudiste hacernos esto? Muy buen trabajo. En serio, bien por ti. Debes estar satisfecho. Cuando se trata de traicionar y de engañar a las personas que creen en ti, eres un experto. ¿Acaso no tienes vergüenza? ¿Acaso no sientes vergüenza al pretender ayudar? Solamente pretendiste estar de nuestro bando. Pero solo querías a mi madre. Te llamé mi amigo abogado. Mi gran amigo abogado. Dije que eras mi amigo. Yo te admiraba. Pensaba ser abogado. Ser lo mismo que tú, pero estaba equivocado. Sí. Ya nos casamos. Ella es el amor de mi vida, Hassan. Yo no le he faltado el respeto a nadie. No engañé a nadie. Ni a ella, ni a ti, ni a tus hermanos. He sido respetuoso todo el tiempo. Ya no confío en tu palabra. No confío en la palabra de alguien que miente y engaña a su familia. No puedo creer en alguien así. Bien. Por mí está bien. Está bien. Pero yo sí he confiado en ti. Cuando me buscaste para decirme lo que sentías por mi hija, decidí confiar en ti. Ni siquiera tú lo sabías en ese entonces. Pero yo te miré a los ojos y te comprendí. Me recordaste mucho a mí. Amor. Es amor, Hassan. Uno no elige cuándo va a suceder. El amor es impredecible. Tu madre y yo nos queremos mucho. Eso es cierto. Hemos estado juntos desde jóvenes, ¿sabes? Gulperi llegó a mi vida hace mucho y me cambió. Ahí me di cuenta de todas las cosas que había olvidado. Yo me volví a descubrir. Todo se lo debo a tu madre. Ella logró rescatarme. No quiero alterarla. Yo... Por arte mismo me mantendré callado. No quiero alterarla. Pero no creas que me has engañado porque no es verdad. El caso terminó. Y tú perdiste. Estoy aquí. Está bien. Y tú perdiste. 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 Gracias.